Yo, Tego Calderón, Tomo Mac, Los Bandoleros. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao, con mi tato activao, ustedes todos me lo han dado. Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nigga, Villalandrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el míster, el politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como si nada, si fuera que el diodo, bomba, nos daban conspiración, la llave bota. Y yo no soy ejemplo, mi respeto a tempo, si único delito fue tener talento, que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira, que el D.I.A. me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago, critican si trabajo, critican si soy bajo. Ya voy en primera y me tratan de segunda, a un nena le encanta como el negro zumba. Yo soy tu cuco, tengo el trauco, conocido mundialmente como el maluco. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi tato ativao, usted el resto me lo ha andao. Era, diablo que chereo, me cogí un caso y apuntaron el dedo. Ya no era el rey del perreo, ahora era tecato, y otro posible reo, que me metieran, esos dos dijeron, mal los veo, yo no les creo, a su sistema de reformación ingrato. A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato, y yo aquí pichando, aguantando, callando, si nadie es perfecto, ¿de qué me están buscando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede, vivir como quiere, tener sus placeres. Mi gente, yo no soy distinto a ustedes, y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. andan a los cantantes porque ustedes quieren. Es tu chico rodeo, cobre a un conmisión, so nasty. Oye bebe, pa'l mundo. Hola que tal, soy el chico de las poesías, que fiel admirador, y aunque no me conocías, hoy escuche de sexo, voy a devorarte nena linda, hoy escuche de sexo, Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a adorarte nena linda Hoy es noche de sexo No puedo por Dios que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela Con cautela Mi piel canela Enseguida pela Ella es la protagonista de mi novela Mi cinderella conmigo es que vuela Póngase romántica, please Dame un kiss No comete un desliz Ella combina la calle con la moda de París La Miss sigue matando en el país Hoy es noche de sexo Voy a adorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a adorarte nena linda Hoy es noche de sexo Uno por Dios que esta noche serás mía Llevo tanto tiempo conociéndote Siendo conmigo Siempre contigo Y tu conmigo Pero las cosas han cambiado Algo de ti me ha cautivado Hoy quiero desahogarme Diciéndote Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Bella como ninguna Eres inolvidable Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Bella como ninguna Eres inolvidable Déjame invadir tu corazón Mami Y el razón que eres la nena Sabo un latino Corre por su pena Pártelo la pena Espera lo que esperan Pa' tener esa mojena Y convertirlo de nosotra En algo mágico Besar tu otra Será fantástico Tú serás mía Como quieras Yo te tendré De cualquier manera Oh, oh, oh La, 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 la Eh, eh Le, 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 le Oh, oh La, 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 la Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Bella como ninguna Eres inolvidable Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Bella como ninguna Eres inolvidable Oye, sinceramente Me enamora Esa carita de ángel Me enamora No sé ni cómo explicarte Cuando estás de fuerte Solo pienso Pensarte en mi corazón Sé tu culo De mirarte Dime lo que sientas Que me deje Pero quiero Hoy he despertao Acariciando la noticia De que tú no volverás Desorientao Dando vueltas en mi cama Pensando si me amas Yo que te ama Como nadie Como loco Amores como el mío Pocos hay Duermo soleao Yo chao Porque te has marchao Y hoy Desperte En la misma casa En el mismo cuarto En la misma cama En donde te amé Eso me pone down 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 Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo Down Down Girl I'm dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl that makes me feel so down So down So down That makes me feel so down Yeah Desorientao En llanto desperté Acariciando las noticias No tenerla a usted Entiéndame Los hombres también lloran Y más cuando se va La persona que más adora Estoy en bajadón Ya no tengo ni palabras Pensando en ti Dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía De pensar en ti Y no que mañana hay día Estoy muriendo, sufriendo Yo te hago entender Este amor yo te lo juro Quise defender Pero todo falló En todos los intentos No aguanto la agonía Y este sufrimiento Down Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo Down Down Girl I'm dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl that make me feel so down Girl can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mi Oh baby Girl can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mi Oh baby Ey 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 te tengo de tu querer Oye 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 dale esas son baterías en esto Que los demás los pone Calderon Que los demás los pone Calderon sentiment El de esta son batería, el de son, que los demás lo pone Calderón, el de esta son batería, el de son, que los demás lo pone Calderón. El saboroso, el mago apachoso, el que tiene a los cuatones nervioso, huequico, no bella que hombre me loqui, este caballo no corre con yo, que baila a lotera, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Adormale, llegaron los esmerales, por más que te dejaste y no te sale, yo lo que traigo es la saranana, el tubumbo si me empata gana, pa' que vacile mi carchanchanana, con los distintos los otros mamá, pa' todos los que origen los tuyos, pa' los malentos en las prisiones. El de esta son batería, el de esto, que los demás lo pone Calderón, dice el de esta son batería, el de esto, que los demás lo pone Calderón. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer, está hundido en un mar, en lágrimas, Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer, es pa' decir la locura automática. Si yo no te vuelvo a ver, no sé qué va a hacer de mí, yo nunca supe lo que pude hasta que te perdí en la movida, haciéndote daño sin medida, creyendo que tengo que esperar de toda la vida. Y me pregunto, ya no recuerdas del amor, ni de todo el tiempo que estuvimos juntos, de la felicidad, te hablo con sinceridad, solamente estoy en otra oportunidad. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer, está hundido en un mar, en lágrimas, 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 en lágrimas. Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer, es pa' decir la locura automática. Ella hace todo por seducirme, y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, y yo voy. Voy, 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 voy Ejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Motivando palayal, palayal, presento que la disco estallal, estallal Estando un cambio todo pa'l suelo, es que esta noche hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy Y yo voy con ella, no es un crimen y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy Y yo voy con ella, no es un crimen y yo voy, voy, voy Tengo amor a ella cuando hombre en calor, ella me cura cuando estoy enfermo de amor Me la probó, pero único es tu sabor, me encanta tu color, bañada en sudor Como ella cuando hombre en calor, ella me cura cuando estoy enfermo de amor Me la probó, pero único es tu sabor, me encanta tu color, bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas, descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo, tú eres candela, quiero sacudirte la arena, ay nena Motivando palayal, palayal, presento que la disco estallal, estallal Están nubriando todo pa'l suelo, es que esta noche es hasta que se rompe el puero Quiero ver a todas las mujeres solteras con la mano arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba My flow Acepta Daddy Yankee Daddy Yankee Asus se mueva, Luli, métele con Candela, Luli, métele con Candela, métele con Candela, pa' que toda la cata se mueva. Coge la que va sin Yoki, la tica pide reggaeton de Cedi Yoki, Luli tú, dime que Pau Broky, a tu te carabuelo, hasta que saca toquia fe. Coge la que va sin Yoki, la tica pide reggaeton de Cedi Yoki, Luli tú, dime que Pau Broky, se ha zonpar sandungueo pa' ponerla loki, loki ya, en una esquina te tengo pilla, hay que pulirte pa' hacerla brillar, esta patrona te voy a enseñar, me voy a guiar después te ves cabilla, en una esquina te tengo pilla, hay que pulirte pa' hacerla brillar, esta patrona te voy a enseñar, me voy a guiar después te ves cabilla. Mami dime si estamos al Garetoqui, dírate que voy sin Yoki, calladita en una esquina te gusta que yo sea un perronski, dírate que voy sin Yoki, ando sin miedo en la calle mami, porque ando con los culo, oki, dírate que voy sin Yoki, tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es afuero, oki, dírate que voy sin Yoki, coge la que va sin Yoki, la tica pide reggaeton de Cedi Yoki, Luli tú, dime que Pau Broky, apunta y carabuelo, hasta que saca toquia fe. Tú, bailando provocas, me pones mal, quédate aquí, bailando conmigo. Tú, bailando provocas, me pones mal, quédate aquí, bailando conmigo. ¿Qué es lo que hace que yo me ponga mal? Eres la única persona que llego a culpar. Para que lo sepa, no hace falta un poco, ni nada, tú eres el motivo de mi tentación. Te veo bailando y ya puedo imaginar, como esta noche yo la quiero terminar. Cuerpo con cuerpo para sentir calor, Cuerpo con cuerpo y así es mucho mejor. Tú, bailando provocas, me pones mal, quédate aquí, bailando conmigo. Tú, bailando provocas, me pones mal, quédate aquí, bailando conmigo. Tocos, mirame, mírame, ojos tuos, mátame. Te quiero sentirte, calle costurante. Me siento tan solo, quiero devorarte. La noche es locura, ojos tuos, espísame. Tocos los puntos, clas, tú me alivaste de estudio, no me enmarcas. Para lo real que tú solo le ha apuntado, a un soldado, con honores calle erudal. Yanky, si en esta escuela te tengo vela, hay cien son en mi perinón de estado. No te lo aporto que te vas y te jalo, este gasto extravieso y malo. Son bariari, nueve mami, a caramela, de tu sugar daddy. Yanky, por ley, mami, no hay ley, cama de rosas pa' la cali de rey. Es mejor libra por vibra, ya pasé las siete cifras, pero de la envidia quien me vibra. Siéntate la india, espérame un tsunami de buena vibra, que la magia es tu mirada, yo la puedo ver. Mírame, mírame, lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tú, ya no puedes ni dormir. Me siento tan sola, yo te necesito, me rompen, por favor, y dame los costitos. Esta noche vamos a romper, yo quiero estar contigo, y aunque no tenga pa' gastar, yo quiero estar contigo, no me importa lo más de nada, yo quiero estar contigo, rechada madre, pasarla bien. He llegado sin plata, pues me cogiste la vaca plata, que fue de mi canturata, plata, de la barata, se fue pa' donde ya perdimos el ato. Y se te gustan miles, de aquí no hay una cariño, tengo insuficiente pa' que vacile, no hace falta contar con miles, porque cuando estoy contigo me pienso miles. Y por eso, quédate conmigo aquí, va a seguir bailando así, yo no quiero vaca al fin, ni entrar al día a irme, yo simplemente te quiero aquí. Esta noche vamos a romper, yo quiero estar contigo, y aunque no tenga pa' gastar, yo quiero estar contigo, no me importa lo más de nada, yo quiero estar contigo, La mala mala es pasarla bien, no importa que la gente sepa, que estoy de paz, desde el lado tuyo yo me siento, como un niño sábado, recibe la palabra pobre, yo sábado, pero si tienes que atentar, dale con tu sueño. DJ Alistroni. DJ Alistroni.